Aquí estamos, señores, como siempre, tratando de llevarles informaciones que sea de su interés. En el día de hoy quiero que de ella y Samuel me hagan el programa bien bonito porque se lo vamos a dedicar a mi adorada hija, a mi adorada hija, a mi compañerita. Cuando nació le decía tú vas a ser mi compañerita y así mismo ha sido. Las palabras para demostrarle mi amor son cortas. El inmenso cariño, el amor, le doy gracias a papá Dios por ser que sea mi hija, por serla así tan amorosa, tan servicial, que bueno, yo como se lo dije, las palabras son pocas. Ella tiene unas fotos bellísimas ahí de mi hija. Sé que todas las palabras son pocas para expresarle mi inmenso amor, agradecer a Dios por ser mi hija, por ser tan noble, cariñosa, servicial, amorosa. Pido, pues pido a Dios que me la llene de amor, de bendiciones en este día tan especial. Pongan la otra de la vez, de los globos que ahí está más festiva de cumpleaños, exactamente. Este día tan especial es su cumpleaños, recibe todo mi amor. Gracias, mi hija, por ser mi hija, Cindy, por ser mi hija, gracias por ser como eres, que Dios me la proteja siempre. Y otra de las cosas que queremos comentar con ustedes, le dedicamos este programa a mi hija en el día de hoy. Pues déjeme decirle que otra de las cosas es las medidas que se tomaron de sorpresa. Ayer el presidente, faltando días nada más para él dirigirse al pueblo, que me debió decirla ahí mismo, pero decidió hacerla y que sorprendió hasta el ministro de salud. El ministro de salud no ha dicho nada, pero dicen que sorprendió al ministerio de salud porque ellos no sabían nada. Hay veces que los directivos tienen que tomar decisiones porque cuando quieren realizar algo que ellos están más o menos convencidos de que puede resultar beneficioso, a veces encuentran mucha traje. Pero yo lo que me pregunto, entonces se le dio un espaldarazo a aquellos que estaban renuentes a vacunarse y a no ponerse la mascarilla. Fíjense que muchas personas fueron sometidas por delito federal al ir en los aviones a no quererse poner mascarilla, a otros que nadie lo quería obligar. Y toda esa autoridad, esa fuerza de autoridad tomando preso a tantas personas, por una medida que después los incautos, los incautos no, porque lo que llevamos la ley como debe ser, lo que respetamos las reglas, la mayoría de las personas que nos debemos a cierta educación, que los gobiernos imponen unas reglas, que uno las lleva porque hay que cumplirlas. Entonces eso no valió de nada, porque ahora eso, y además yo siempre lo decía, decía eso mismo, que cada quien debe protegerse. Aquí mismo yo hablaba y siempre decía que hasta odiosa resultaba yo cuando yo le decía a la persona que no me hablara arriba, que no me diera mano y esas cosas. O sea que ahora una medida que se debió tomar hace tiempo, porque era así, cada cual tenía que ser responsable de cuidarse y que el que no tuviera la mascarilla, usted le saliera huyendo. Pero entonces aquí muchas personas, ellos iban a los sitios y compartían o si no los sacaban y ahora todas esas medidas de estar hostigando a los que no querían usar la mascarilla y esas cosas, no valió de nada. Entonces eso no procede, porque es lo que yo digo, o somos tobaca o todo toro, como dice un refrán por ahí. Entonces ellos ahora victoriosos, porque ¿quién le dice a ellos ahora que es obligado a vacunarse? Porque si ellos habían mantenido firme y no vacunarse, ahora yo tengo miedo. Porque yo siempre me he vivido cuidando, la gente no tiene que ver. Sí, yo siempre dije, señores, si están, someter a la gente a la autoridad de que lleve, y aquí muchos pobres policías perdieron sus empleos porque cualquiera de una vez decía que lo estaban sometiendo y que le estaban faltando sus derechos, se vieron hasta sin sus empleos, que es muy necesario que son ahora mismo. Y ahora que la medida es, cada cual que haga, eso debió ser desde un principio. Cada cual defendiéndose, yo misma me tranqué y no recibía ni a mis hijos, ni a mis hijos recibía yo. Entonces, cada cual es que tiene que poner, pero eso fue después de que se, tenía que ser desde un principio. Si no se iba a poder someter a las personas que se vacunaran, a que se pusieran su mascarilla, pues desde un principio debieron decir eso, tomar las medidas, incentivar a la vacunación, pero hacerle un stop a aquellos que no se iban a vacunar. Ahora está libre. Una de las clases que está contenta es la clase del espectáculo, porque usted sabe que una de las gremios más afectados y fue el espectáculo, también yo digo las actividades sociales también. Últimamente se han hecho una, muy poco, pero no en la mayoría de las veces que se hacían bastante. Pero ahora mismo sin restricción, uno no sabe si fue que el Omicron se fue definitivamente. Y de verdad, yo por esa parte estoy bien, porque es una de las que dijo que desde un inicio, cada cual debe de cuidarse, no tiene que esperar medidas de los gobiernos, porque aquí la mayoría de las personas, pues usted sabe que no se llevan y hacen lo que quieran. Pero entonces esas personas que quieran, entonces, y no se quieran someter a esas medidas, pues déjenme decirles que no tenían que someterlo como hicieron, que a muchos los llevaban presos. Ustedes se recuerdan que es un sistema de hostigamiento, sino decirle al público que se respeten ellos mismos, que donde vieran una persona sin mascarilla no asistieran. Ese hubiese sido, yo creo, que el remedio mejor. Donde usted llegaba a un sitio, no, la gente estaba ahí sin mascarilla, generalmente los que no les importa ponerse mascarilla no quieren vacunarse tampoco. Y ahora yo me pregunto también, cuidado, si entonces ya ellos ven que la parte que no tenemos que morir, que fueron aquellos que nos sometimos a toda la inoculación, ya pararon todo eso. Porque dicen que las medidas para vacunar van a seguir, pero ahora quién va a respetar eso. Porque es que una cosa lleva a la otra. Eso yo digo, y ahora quién va a respetar. Si me dicen que ande como yo quiera, porque la gente no entiende. Aquí la gente es como, entiende lo que le da la gana. Quiere decir, usted se defiende. Ellos mismas venían a dar la mano y digo, no, a mí no me den mano. Me van ahí con el otro día una gente hablándome arriba. Digo, no, échate para allá porque tú no tienes mascarilla y tú no me puedes exigir que te estés mirando y tú hablando arriba de mí. Entonces, ahí es que usted, usted mejor sea odiosa con la gente y respétese usted mismo. Vamos a ver de ella. Bueno, aquí ya sí tenemos nuestro invitado especial en el día de hoy, Joan Droz. Él viene a hablarnos oriundo de las hermanas Mirabal. Tiene un tema que con eso vamos a hablar con él esta tarde. Pero también queremos hablar un poquito de sus inicios. Bienvenido a socializar, Joan. Todo bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar mi propuesta aquí en tu programa. Sí, por eso estamos aquí, para que me hable de eso. ¿Qué te motivó a ti a entrar en la música? Dice que desde temprana edad, pues, mostraste esa inclinación. Háblame un poquito de eso. Sí, desde muy pequeño, me incliné por la música, pero mi papá es músico también. Él era parte de la agrupación de Parada Joven, la agrupación de Merengue. Y ya a los nueve años, me regalaron mi primera guitarra, empecé a aprender a tocar guitarra, después piano. Después me incliné para aprender lo que es la producción musical. Y ahora... Que te inspiraste también, era uno de tus ídolos, Ricardo Arjona. Sí, la primera... Y otro de esa época, más o menos. Ese era el estilo de música que te gustaba. Sí, la primera producción que grabé, que tenía seis canciones, fueron en ese estilo, de Ricardo Arjona, porque esa fue mi primera inclinación musical. Pero ya profesionalmente, ya a los 16 años, tú te dedicaste profesionalmente a cantar. Sí, ya a los 16 años, hago el primer lanzamiento de un sencillo, llamado Entre Tú y Yo, que lo produjo yo mismo. Y desde ahí, entonces, estamos tirando para adelante. Ahora, con este nuevo proyecto, suena a un tambor, que es una canción bien tropical, con colores diferentes a lo que se está haciendo hoy en día. Pero yo creo que tú iniciaste, como inician muchos jóvenes, con los géneros de moda, en ese entonces que estaban los géneros del rap, del ambi, el try, y todas esas cosas. Tú grabaste de todo eso. Pero, ¿cómo tú fuiste apartándote de esa música, que es la de los jóvenes, y entrando ya en la bachata, y entrando en este tipo de género? Lo que pasa, yo siempre he sido muy romántico. Entonces, sabes que la bachata, la balada, uno puede expresar mejor los sentimientos. ¿Cuánto? ¿Tú tienes ya una producción musical o todavía? ¿Estás haciendo singles? Sí, tengo una producción que va a salir el año que viene, de 15 canciones, pero ahora hicimos el lanzamiento de un EP de tres canciones. ¿Cuáles son esas tres? ¿Las canciones son compuestas por ti mismo? Sí. Y la producción también. Y esos tres temas, ¿cómo se llaman? Aparte de suena a mi tambor. Se llama Diosa e Hipocresía. Y suena a mi tambor, me imagino que está bien. Sí, y suena a mi tambor, sí. ¿Todas tienen videoclip o solamente suena a mi tambor tiene videoclip? No, las tres salen con videoclip. Lo que pasa es que todavía Diosa e Hipocresía todavía no están en YouTube, pero sí la pueden encontrar en las plataformas digitales, en las tiendas digitales como Spotify, Apple Music, Tida. ¿Cómo está en las redes? ¿Tiene muchos views? ¿Tiene muchos seguidores? Sí, está caminando la canción ahí. Hace tres días que lanzamos el video de suena a mi tambor y va corriendo bien. Ah, qué bueno. Tu próximo proyecto, ¿tiene algunas presentaciones en tarima ya que se han quitado las medidas distintivas para los conciertos y para todo el mundo? Que el espectáculo se ha sentido de fiesta, porque ya están libres de hacer sus conciertos, que viene Semana Santa, vienen otras fiestas por ahí, que te pueden ustedes picar algo con su producto. Tenemos un par de propuestas por ahí, pero todavía no hemos decidido, porque queremos consolidar un poco más el proyecto antes de salir a la calle. ¿Dónde te ha presentado, Joan? Me he presentado en el 2016, me presenté en Festival Presidente, en el Carnaval. Estamos mirando el video de Joan, suena a mi un tambor. Un tambor, mueve tu cintura con mucho sabor, mañana despertamos juntitos, mi amor, la brisa de mi pueblo se caerá en sudor. Suena a mi un tambor, mueve tu cintura con mucho sabor, mañana despertamos juntitos, mi amor, la brisa se caerá en sudor. Eres la reina de la pista, modelo de revista, sé que está bien dura, te fascina, que te insista, mami, báilame, que ya te quiero ver. Ya pega tu cuerpo al mío, entremos en lo prohibido, yo no me he coído contigo, mi amor. Suena a mi un tambor, mueve tu cintura con mucho sabor, mañana despertamos juntitos, mi amor, la brisa de mi pueblo se caerá en sudor. Suena a mi un tambor, suena a mi un tambor, mueve tu cintura con mucho sabor, mañana despertamos juntitos, mi amor, la brisa se caerá en sudor. Mami, mírame, ven, pégate, sin timor, ven, báilame, dale baby, que estoy pa' ti. Es el color de tu piel, lo que a mí me hace enloquecer, bailemos en la luna hasta más no poder, yo solo te quiero tener, hasta el amanecer. No me voy en una, como tú ninguna, dale mamacita, mojame como laguna que yo gastaré. Bueno, aquí estamos de vuelta y ustedes vieron, suena a mi un tambor de Joan Droz que se está promocionando. Ahora vamos a seguir con una nota de pre, con una actividad de que esa gente si se la van a ver ahora mal. Digo mal en el sentido, no mal no, porque ellos son un laboratorio que ahora mismo, ayer, antes de ayer lanzaron un desinfectante para combatir el COVID y si el COVID ya se está acabando, que hay las medidas, bueno, le sirve para seguir y si usted no se pone macarilla para seguir airando. Ahí vamos de ella, con este momento en que el mundo sigue bajo la influencia de la pandemia de coronavirus, la empresa británica Unicorn Media Panel presentó al mercado local esterizer, un desinfectante que elimina el virus sal. Ahí ustedes ven, 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 parte de los ejecutivos dirigiéndose al público para presentar este desinfectante que elimina el virus sal número dos que causa el COVID diecinueve. Esterizar este o esterizer, un desinfectante avanzado que no tiene alcohol, porque en estos días, señores, ahora que dicen que no tiene alcohol, o yo, yo uno dice que esto se contradice, que ya uno no sabe qué es lo que va a usar. Ustedes saben que le mandaron a uno a lavarse las manos y a echarse alcohol y manita, qué sé yo qué. Ahora dicen que el alcohol fija el virus en las manos. Entonces, miren, yo me pongo que cuando vuelva a ver otra cosa, que me vaya a morir de lo que sea, pero de las medidas que me dicen que haga, no la voy a hacer ninguna. Porque yo sí le digo que después de la tercera vacuna, mi RNA-Pimentel no es la misma. Mi organismo no es el mismo. Entonces, eso le induce a uno también a que se le desarrolle en algún órgano que usted no lo tenga muy bien. Pues con ese virus que le inyectan ese virus vivo en la vacuna, se le desarrolla y usted es vulnerable por la edad. Pues entonces ahí se le venga a usted y se muera de eso, se empiece a dar palpitaciones y se vayan pues desequilibrando todo su sistema interno del organismo. Por eso yo digo, uno no sabe a quién crea. Ahora dicen que el alcohol fija el virus. Oh, pero nos mandaron desde un inicio, eso es comprar alcohol. Yo era una que en cada cartera y en cada baño de mi casa, donde quiera, tenía un alcohol. Y ahora dije que el alcohol fija el virus. Dios me protegió porque si lo fijaba, eso era para que a mí me acabara. Dios mío. Pues vamos a gracias a estos laboratorios, a esta empresa que lanzó este desinfectante avanzado sin alcohol. Está diseñado para proteger contra todas las variantes del coronavirus. También la salmonella, Echelichacoli y otros microorganismos. Esto lo explicó Aver Martínez, que es el gerente general de Suromedical, que fue el señor que ustedes vieron ahí dirigiéndose al público. Es el gerente general de Suromedical Group, empresa distribuidora para el país. Dice que cuando usted aplica este producto en las manos, este se convierte en una barrera, vamos a creerle, en una barrera avanzada de larga duración. Dice que a diferencia de otro producto, a base del alcohol, este no solo elimina los microorganismos que están en las manos, sino que establece una barrera de protección. El ejecutivo también, en sus palabras, sostuvo que es un producto inoloro, o sea que no tiene olores, inofensivo en el caso de ser ingerido por error. Eso es muy importante para donde hay niños. Así que el producto es distribuido en el país por Suromedical Group, que es el grupo de laboratorio, ahí lo ven ustedes, dedicado ahí. Miren, esa misma foto que de ella le tiene ahí, está Kawak Kanwal, señora Hanley Kamsan, Joel Mie, Fausto García, está también Abel Martínez, que es el gerente de Suromedical Group. Vamos a seguirla pasando, también está Leonardo Martínez, Manuel Martínez, José Manuel Martínez, Alejandro Martínez, parte de la directiva de Suromedical Group. Y ahí también, pues ahí están ustedes viendo a todas las personas, la personalidad de los ejecutivos del grupo que estaban ahí presentes. Así que le deseamos éxito y que esperemos que de verdad sirva para eso, porque usted se lo puede proteger en las manos, dicen ellos. Porque en día pasado se dijo que el alcohol no servía, que el alcohol fijaba el virus. Digo yo, ay Dios mío, ¿quién le creo? Vamos a hablarles de lo que llegó a Claro, es como un cargador o algo así, que dice que ellos le presentaron a sus consumidores para que tengan la mejor experiencia con su dispositivo, por lo que traen al país, eso que ella le está poniendo ahí, los nuevos motos G60S, motos G55G, diseñados para aquellas personas que siempre están en movimiento. Y acá, Yaskara Sánchez, que es la gerente de Mercadeo de Móviles de Claro, trae la bienvenida a toda la audiencia en un evento que hicieron allá en su salón multiuso, y le dijo ella, Yaskara Sánchez, a la audiencia, manifestó el compromiso de esta empresa en lograr a que sus clientes vivan experiencias memorables en el servicio que le proporciona brindándole soluciones que satisfagan en todo momento sus necesidades de comunicación. También resaltó que nuevamente logran mantenerse a la vanguardia en las últimas tecnologías en dispositivos móviles de alta calidad y diseño excelente. Con las motos G60S, motos G55G, los cuales vienen a fortalecer su portafolio de equipo G, 4G, LTE y 5G. Así que esto lo presentaron ahí, también Roberto Agostini, gerente comercial de Motorola, en el Caribe y Centroamérica, que fue a través de Motorola que ellos presentaron este nuevo equipo, pues expresó que están muy emocionados por estar presentando a la familia de Moto G. Nuestros datos confirman que los consumidores de motos valoran mucho tener disponibles todas las características apropiadas y el precio adecuado. También habló Noel Delgado, gerente de training para Motorola en el Caribe. Carga más rápido que nunca con el nuevo Moto G, ya que es un cargador, pero me imagino que para los servicios de la gente que tienen pues esa marca de Motorola. Señores, ustedes se recuerdan de Mariana Torrón, Mariana Torrón, Mariana Torrón, nosotros ahí la ven ustedes. Nosotros le hicimos varias entrevistas, creo que dos a ella, y ahora mismo pues me informan que ella firmó, Mariana Torrón, firmó con Warner Music Latina, una de las voces más poderosas dentro del nuevo movimiento de cantantes y compositores de polo latino urbano, es a partir de hoy integrante de la talentosa firma de artista de Warner Music Latina. Torrón irrumpió en la industria musical cuando en el 2019 empezó ella. Cuando llegó la fase semifinal de la primera edición de la competencia de Got Talent. ¿Se acuerdan? Nosotros la trajimos aquí al programa acabadita ya de ganar en Got Talent. Y desde entonces tuvo la oportunidad de abrir concierto en su país de Alejandro Sanz, se recuerdan, y Maná además también sacó un EP que se denominó Vuela, con temas como soltera, tal vez quizá delito entre otras. Así que le deseamos éxito a Adriana Torrón, y con esto pues nos vamos a un espacio comercial de ella, ¿qué te parece? Vamos a seguir nuestra programación con un número de jóvenes también que están ya en el ruedo musical y que cada uno está siendo lanzado. Vamos a hablar de Cauti, Mario y Magrioni, como este dúo de entretenimiento que presentaron también. Es Cauti junto a Marconi. Es un nuevo sencillo, ahí lo ven ustedes, en Bricker se llama. Bricker se llama. Entonces, luego de ellos tuvieron exitosas presentaciones en el Calibá de grandes éxitos. Gracias a su versatilidad, pues en la industria estos cantautores y el productor que es Cauti arrancaron este 2022 con fuerza, presentando al público su nuevo sencillo que se llama Bricker. Bricker es una de las partes más exquisitas de Miami, donde viven los millonarios también. En estaciones radiales y plataformas digitales dicen los muchachos que le está yendo muy bien. El nombre de este sencillo está inspirado en la Ciudad del Sol, que mejor nombre, el lugar de donde el artista logró conectar, vivir y encontrarse la musa de todo lo que él ha realizado en su vida. La historia detrás del tema proviene de las ocurrencias en esta zona exclusiva, como le acabo de decir, en esta zona de Bricker exclusiva de Miami. Hoy les presento este tema que escribió junto a Marconi, denominado Bricker, que es un lugar que nunca olvida y siempre hay algo pasando y que conecta con la gente. Dirigido este video nuevo que ustedes están mirando en pantalla, dirigido por Daniel Rose, que relata de cómo Cauti y Marconi pasan un fin de semana en este sitio inolvidable. Las imágenes presentan una empoderada mujer que es la mente maestra de un autosecuestro. Todo eso envuelve esta nueva canción de los muchachos Marconi y Cauti, Bricker se llama. Así es. Vámonos ahora después de, con el salsero Miser. Señores, están saliendo muchísimos salseros, pero siempre como yo digo, con nombres muy manoseados, muy gastados en el medio artístico, fantasía. Porque de ella tiene que saber que casi siempre que estoy hablando hay uno que lanza un tema que tiene que ver con fantasía. Ahí te están mirando al salsero Maisel Calderón, que está debutando, es un debutante, bajo la producción de Manuel Frías, de Chiquito Timbán, la canción Fantasías, originalmente popularizada por los exponentes urbanos Rauw Alejandro y Farruko, que lleva el ritmo de la salsa de la mano de Maisel. Chacho joven, que promete este novel exponente de la salsa, estrenó este nuevo sencillo, el que marca su debut bajo la distribución de Oreja Media Group, un grupo que está manejando bastantes artistas y que se preocupa por, de verdad, pues para lanzar a la estrellata a los artistas. Dice él que en esta versión popular de canción del género urbano, que interpreta Maisel, conecta con el mundo tropical, siendo la primera salsa del artista bajo el sello disquera de Global Music Entertainment y revelando todo el talento de este nuevo exponente. Ya le dije que era producida por Emanuel Frías, está Manuel Piano, que también parte de Chiquito Timbán, se presenta como esta rítmica salsa sensual que emana de un encuentro amoroso, que le vaya bien. Esa dice él que es su carta de presentación y tiene una apuesta a lo bueno, espero que el público lo respalde y se lo goce de principio a fin. Pues gracias y éxito, te deseamos muchachito salsero Maisel. Nosotros, miren como cosas de la vida yo tenía para hablarle de John Drogue, con su nueva Tócame un tambor, y entonces ahí mismo me llamaron, lo que lo representa, para que le hiciera esta entrevista. Pues yo siempre le digo que estén listos para cuando se le mande el link que nada más sea darle al link y entrar listo, es eso. Usted está sentado alante del link y a la hora más o menos, porque no va a ir ahí todas las horas, pero usted ve, si yo le dije a las 3 menos 10, a las 3 y 20 yo mandé ese link, pues usted tiene que estar a las 3 y 20 ahí esperando que le digan pase, o lo que sea, pero eso no habla muy bien de un artista que esté empezando, porque un artista que esté empezando, y muchas veces los periodistas, porque la mayoría son periodistas que lo manejan, se afanan en conseguirla a veces entrevista, y ellos la dañan, porque o no son puntuales, o no lo toman como achercha, como que a ellos hay que esperarlo, y nunca quieren entender que la televisión, señores, tiene sus minutos contados, y que cada productor es una 55 minutos que tiene delante de la pantalla, eso hay que restarle los comerciales, más las opiniones del mismo productor, entonces hay personas que creen que es un favor que el productor le está haciendo a ellos para entrevistarlos, y debe ser al revés, y más estos muchachos que empiezan, que deben por ejemplo, respetar las horas que le ponen, mira yo, así es cuando vienen a las 3, le digo a la menos 10, te voy a mandar el link, está pendiente para que entre a las 3 rayando, hay mucho que, pasa el programa, otro día pasísimo el programa, y nunca entró, y ni siquiera se excusan, entonces usted tiene que armarse, eso fue que se le fue la batería, usted tiene, ah si voy por un programa, y más si es por Zoom, déjame prepararme, si es por mi celular, si tiene batería, si no tiene, ponerme, revisar, dónde me voy a poner, para cuando me manden ese link, pues ya yo sabe dónde me voy a posicionar, pero hay gente que cree que el otro es que tiene que aceptar y esperarlo, y la vida no es así, yo cuando yo voy a un evento, cuando a mí yo tengo algo importante que me han invitado, que la dirección yo no la conozco, ahora es más fácil porque usted la pone por Google, pero antes que usted no tenía esa tecnología todavía de las ubicaciones, pues yo lo que hacía era que yo iba un día antes para yo saber llegar, para que cuando yo llegara, nada más sea yo saber dónde es, y ahí mismo el parqueo y la cosa, buscar si había parqueo, si no había, todo eso, igualmente cuando yo tengo un evento, si yo no conozco el sitio, yo voy, voy a ver dónde está ubicado, dónde esto, y todo eso para yo ir tranquila el otro día, no hay gente que va, usted ve que entonces pelean porque no encuentran parqueo, pelean porque no saben dónde está, pelean esto, y lo grande del caso es, que me da mucha pena, yo soy una vieja, y cuando yo no sé una dirección, yo de una vez la busco en Google, pero hay un grupo de periodistas jóvenes, que cuando nos invitan a una actividad, que tiene una dirección, usted lo ve en los chats que tenemos de periodistas y de cosas, preguntando que cómo se llega, a mí yo me pongo la mano en la cabeza, yo me pongo la mano en la cabeza, porque eso déjenmelo a mí, déjenmelo a mí, hasta yo le pongo, entonces yo caigo mal, porque yo soy insensible, yo no me gusta ayudar al prójimo, porque por ahí de una vez se van, por la sensibilidad barata, sensibilidad barata, de sentimentalismo barato, de ayudar al otro, no, aquí los falsos elogios, hacen más, profesionales mediocres, esa es una frase mía, siempre lo he dicho, usted no puede estar alabando a una persona, para que se sienta bien, porque lo ha hecho mal, no es verdad, que usted se lo va a tirar en la cara, pero si lo hizo mal, lo hizo mal, porque eso es para que se corrija, y pueda superar eso, entonces yo digo, pero ¿y cómo va a ser? Si son jóvenes, que tengan una dirección, y todavía le estén preguntando, que dónde queda esto, cuando tienen a sus manos, pues, este aparatito, que lo tienen que saber manejar mejor que yo, entonces, por eso te digo, y no es porque yo, yo lo puse así mismo, yo le dije, pero mis hijos, ustedes son jóvenes, ya ustedes no pregunten dirección, ya ustedes lo que tienen, es que preguntarle a ti, o Google, o darle a ubicación, para encontrarla, o hay, a otra gente, la gente no quiere usar, el UI este que hace, es verdad que a veces se equivoca, pero, pero te dirige por donde es, te va diciendo, doble aquí, ponte allí, entonces, o estamos en la tecnología, o usted es joven, avanzado en la tecnología, o no lo es, porque, yo soy una vieja, y ya yo me sé defender, con toda esa dirección, y con todas esas cosas, entonces, eso es lo que pasa, que la mayoría de los jóvenes, creen, que, todo el mundo se debe a ello, no ello, al otro, que le quiera hacer un favor, pero, nada, de ella, vámonos a, después, fue a mi amigo, ustedes se recuerdan, que nosotros le hicimos una, una entrevista, muy buena, a Alex Mato, mi amigo, nos encontramos siempre, con mucho amor, siempre, y él está lanzando, ahora mismo, vamos a ver, si lo encontramos, aquí está, pues, Alex Mato, viene con un borracho, mírenlo ahí, mírenlo ahí, y aquí, mi amigo, José Antonio Aival, del periódico, El Nacional, me manda, pues, que dice que el salsero, ahora realiza, una de las más extensas giras, promocionales, de su carrera, por Estados Unidos, felicidades, Alex, que eres muy trabajador, donde, permanecerá, hasta el mes de marzo, muy bien, muy bien, dice que, en Estados Unidos, tras la provocada parada, que supuso la pandemia, durante dos años, este salsero, Alex, está convencido, de que es el momento, de retomar, el trabajo, entregando a sus fanáticos, una de las salsas, más bailables, de este tiempo, el borracho, ahí lo están mirando ustedes, el salsero de ahora, que es Alex Mato, es la hora de mirar, hacia adelante, dice que él no va a mirar, para atrás, ni para coger impulso, así mismo, Alex, y va a estar, en esta gira, va a estar, también agradeciendo, los apoyos, que ha tenido, de los locutores radiales, de los principales, emisoras de Estados Unidos, donde se ha desarrollado, un extensión media tune, de promoción, de esta mencionada gira, y de esta canción, así que le deseamos éxito, dice que, la gira mediática, lo ha llevado a promover, el borracho, en Boston, Nueva York, Long Island, y, Hartford, Allentown, Filadelfia, Houston, Charleston, Washington, Providence, entre otras ciudades, de Estado, de la Unión Americana, para luego, viajar a la Florida, donde, pues, Alex, goza de gran popularidad, y así se va a estar, del 10, del 10, al 18 de marzo, te deseamos éxito, la canción, formará parte, del próximo álbum, de Alex, quien, en el 2021, logró, positivas críticas, en su disco, para, haciéndole tributo a Antonio, acuérdense que para eso, fue que nosotros, lo entrevistamos aquí, a Alex Mato, cuando él estaba preparando, ese tributo a, cuando él estaba preparando, ese tributo a Alex, así que, vamos a oírle, un poquito de ella, el salsero de ahora, otra vez, cuando me piden paro, con gusto doy mi mano, y les comparto lo que tengo, brindo por ser borracho, y ser humilde, diabolengo, siempre me ven sonriendo, la vida es un momento, y aunque me vaya bien, jamás lo andamos, presumiendo, no hay tiempo, para rincores, pero no quiero flores, el día de mi despedida, sé que hay muchos amigos, que no más, un día mentira, él sacó a la medida, lo bueno, su tendidad, y aunque ella estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba, hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena, de amistades verdaderas, lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera, esta noche me gancho, con amigos del rancho, señores, aquí estamos de vuelta, miren, antes de irnos a pasar, por petición, queremos ponerle, y que viene semana santa, ahora, que la gente ya se está preparando, el carnaval viene, que también juntadera, que yo no sé, que lo que tanto la gente, festea, y las cosas, y usted sabe, que hay carnaval, el 6 de marzo, que yo fui a una rueda de prensa, donde Milagro Germán, la ministra de cultura, pues habló, que hay carnaval, el 6 de marzo, me imagino, que los otros carnavales, que suspendieron, pero no habrá tiempo ya, del carnaval de la vega, que es tan, que es tan organizado, y también que se lleva, mucho tiempo organizado, no le va a dar tiempo, a reponerlo, cuando ya ellos, lo habían cancelado, pero ahí viene, la semana santa, y la gente, le gusta hacer, aparte de los días, que no se come carne, pero le gusta hacer, su chivito, y su carne, vamos a poner al final, fue ese videíto, donde cómo se prepara, un chivo guisado, con todas las de la ley, pero hay una situación, que ha pasado en nuestro país, lamentable, que fue un accidente, que no ha sido aclarado, entre dos grandes bailarinas, y actrices, como es Patricia Coasiati, y Mariloy Ventura, que es una afamada, balerina, clásica, internacional, que le comentaba, que hay una versión, que es la que yo más, creo, que porque a uno, se le van los pies, a veces por uno, por uno frenar, lo que uno pone el acelerador, se dice que ella, estaba alante del carro, haciendo algo, porque se pararon, y ella le pidió la llave, y Mariloy, cuando se iba, no sé, a pie, o a desconectar el carro, piso el acelerador, y se llevó a Patricia Coasiati, por delante, y que después, como que montó en show, y dio para atrás, a eso, esa es la versión, más inverosímil, porque después, que usted adelante, y usted ve lo que ha hecho, que la tumbó, y la dejó por dentro, de para abajo, del vehículo, uno va a echar para atrás, y que la pasó, por arriba dos veces, Patricia Coasiati está con clavícula, con mucha factura, se está pidiendo sangre, que en el nombre de Dios, ojalá que sobrepase esto, pero es un hecho, entre dos grandes artistas, conocida del país, que es demasiado raro, y hay que aclararlo, y hay que aclararlo, porque dije, en eso, Mariloy Ventura, se desapareció, no estaba dando, nadie la encontraba, y, y hay una situación, muy engorrosa, para dos familias, y dos familias, del medio, pública, que, que se han hecho eco, y que uno, los periodistas, no hemos querido hablar, porque no tenemos, ya la base, eh, confirmada, de cómo fue que pasó, ese accidente, y no es bueno, uno levantar, falsos testimonios, hay que esperar a ver, las indagaciones, de las autoridades, vámonos a disfrutar, de este chivito guisado, que ahí viene la época, de usted, hacerlo en familia, aquí tenemos, el chivito, ya mojado en leche, con laurel, con hojas de laurel, trituradas, yo las trituro, en la procesadora, o en la, licuadora, ahí está, yo lo voy a dejar, amanecer en leche, mire, eso verde, que usted ve ahí, esas son las, hojitas de laurel, trituradas, eso le da suavidad, a la carne, y también le mata, el sabor a chivo, mañana lo sacamos, lo lavamos, después con agrio de naranja, y lo sazonamos, ahí está, ya la carne libre, de la leche, que la pusimos anoche, pues ya están, escurrido, bien lavado, esperando a, procesar, los sazones, para proceder, a, sazonarlo, esperen, que les voy a presentar, pues los sazones, que vamos a procesar, bueno, aquí ustedes ven, que le estoy echando, las naranjas agrias, muchos, yo las, yo le dejo para este al final, pero este para darle otra lavadita, y después proceder a, a sazonarlo, miren, aquí ya tenemos los sazones lavaditos, cilantro ancho, que es este, la verdura, o cilantro, tenemos también, te deben tomar, de mucha gente dirán, yo no le echo tomate, yo le echo tomate, para no echarle salsa, salsa, la pulpa de la salsa, que venden en la tada, no, yo lo hago natural, el ajo, tomillo, hoja de laurel, orégano, el picante, sal, y aunque también, le echo un poquito, de salsa inglesa, cebolla, miren la cebolla, y los ajíes cubanelas, me encanta, todo este es el sazón, que le vamos a procesar, aquí, en nuestra, procesadora, entonces, la primera, nosotros hacemos, un sazón criollo, que es a base de ajo, pimienta, orégano, y, cebolla, todo eso, lo machacamos bien, en un pilón, que ese es nuestro, nuestro sazón base, después todo esto, lo procesamos, y, voilà, mientras tanto, ya ustedes saben, que le echamos ya, la leche, la lavamos, le echamos ahora, la naranja agria, que dicho sea de paso, también hay muchas personas, que la dejan, mirenla aquí, me la trajo mi hermana, de su casa de campo, y, que tiene allá, sembrada mucha, que, muchas, se la echan al final, en vez de vinagre, pues, le echamos esto, yo ahora la eché, para, volverlo a lavar un poquito, y, le echamos su aire de naranja, al final, al chivo, esto, los sazones, para un chivo, dominicano, miren, ahí están, todos los sazones, puestos, en nuestra procesadora, y, ahora, nos vamos a poner, a ver, como se van todos, ahí, poniendo, de una manera, es algo, donde se pone, todas las procesadoras, a ver, yo, gracias, a ver, todo lo que yo le digo, así que, ya lo saben, para esta zona, del chivo, el dominicano, aquí está ya, un olor, si ustedes, lo tuvieran aquí, un olorcito, ahí están, esos que tú ven ahí, el vino, ahogado en vino, tomillo, y, todos los sazones, que vieron, que procesamos, lo vamos ahora, a guardar, para mañana, primera hora, ponerlo, y, voilà, un olor, bueno, bueno, ya ustedes ven ahí, el chivo, después de sellarlo, un poco, lo sellamos, para que si se ablanda, no se debarate, pues ya lo procedemos, pues, a ir, sufriendo, con su, ya saben que el chivo, bota mucha agua, para ir echando, pues, el agua, el sazón, que, que nosotros tenemos ahí, poco a poco, estamos en proceso, miren, aquí, el chivito, ya guisadito, lo voy a poner en dos ollas, ya, aquella parte está, esta le falta ya que, pero ya tiene todos sus ingredientes, miren aquí, que chiquito, que lindo, miren que lindo quedó, ¿te ve? así que debe quedar, miren, con todos sus ingredientes, y este ya se, lo que le falta es que se seque, miren, con todo su, sabrosísimo, ay, pero, a una cuchara, con hoyos, esa no, esa no coge salsa, jajaja, Gracias por ver el video.